...encargado de poner al posicionador de Bucal, así que Mario Cáceres va a enfrentar a Julio César Chávez Jr. en la división de los semicompletos en el MNB de esta transmisión. Vamos a ver qué es lo que sucede con Julio César Chávez Jr. en esta presentación donde Mario Cáceres, por supuesto, buscará dar un golpe de autoridad y colocarse en un sitio en donde no ha podido estar por lo ya mencionado. Así que suena ya la campana, peleadores, a intercambiar golpes. Aquí está Mario Cáceres vistiendo la pantaloneta en color rojo, los vivos son en blanco a los costados, mientras que en rosa y plata luciendo esa hermosa pantaloneta. Julio César Chávez Jr., diseñador, hay para el Junior, por supuesto, saliendo para esta contienda. Se ve con buena velocidad Cáceres a pesar del esfuerzo realizado para llegar a la división de los semicompletos. Se habrá mucha experiencia, por supuesto, en grandes noches en el terreno profesional, encuentran brincantes muy, muy complicados también a lo largo de su carrera. La balanza debería de inclinarse para Julio César Chávez Jr. Ya lo sabemos, mientras un peleador esté de pie y con la guardia puesta, cualquier cosa puede suceder, Ernesto. Definitivamente, Rodolfo, son 310 rounds en lo profesional para Julio, mientras que son 46 para Cáceres. Sin embargo, creo que está demostrando mucho Cáceres, va por todo desde el principio. La nueva normalidad del casino se llama Gran Areña Casino.pn.pn y vive una experiencia única. Contamos con nuestro servicio, tu comodidad de diversión. Solo se viven aquí en el Gran Areña Casino, solo en el gran hotel de Tijuana. Trabajando con la mano izquierda Julio César Chávez. Se ve con buenas maneras, buenas formas Mario Cáceres, aunque todavía no hay nada contundente, ni para Cáceres, ni para Julio César Chávez Jr. Apenas en las primeras evoluciones, en los primeros escarceos, en esta contienda, en este primer capítulo. Se ve, eso sí, con determinación y gallardía Mario Cáceres, pero hay que hacer mucho más para poder salir con el brazo en alto. Esta noche aquí no puede ser todo. Buenas intenciones y echarle ganas. Hay que boxear, hay que conectar, hay que ser contundente. Y hasta el momento, bueno, pues es el arranque solamente de esta pelea. Sí, así como lo dice Rodolfo, entraron con fuerza. De hecho, Mario Cáceres lo que vi es que en cuanto sonó el round se fue encima de Chávez, pero creo que no han conectado todavía, se están midiendo todavía, pero se ven muy fuertes los dos. Se ven con buena presentación ambos peleadores ahí saliendo hacia un costado. Julio César Chávez Jr. está calando aquí a Mario Cáceres, que intenta ahí marcar con la mano izquierda. Se ve que trae buena condición Mario Cáceres, el de Culiacán, Sinaloa, ni más ni menos. Así que paisanos aquí en este duelo entre Chávez Jr. y Mario Cáceres. Marcando con la mano izquierda y soltando ahí también la combinación relampagueante. Poniendo tierra de por medio, manejando bien la distancia. Julio César Chávez Jr. en el primer capítulo se está yendo como agua entre los dedos. Ahí de refilón le cansa con el tarpario Cáceres. Con la mano derecha se encienden ya las luces ámbar. Y el primero, el primero va a ser historia aquí en Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California. Empezaron muy parejos, la verdad está muy pareja el primer round. Pero bueno, vi unos golpes un poquito mejor que a los de Chávez Jr. que Mario. ¿Mejor conectado por parte de Junior? Mejor, un poco más de dominio del round. Ok, ahí está la opinión por supuesto de nuestro especialista, la reina del boxo azteca, Jackie Nava. Va pronto arriba del cuadrilátero. Junior a la distancia, mientras tanto Mario Cáceres entrando en todo momento. Tanto buen llave, bastante largo por parte del Junior. Tanto buen movimiento a Mario Cáceres y lo terminó conectando de manera sólida. Otra vez a la distancia. ¿Visten tan fuerte, tan sólido que terminan chocando precisamente con el pecho? En lugar de estirar y hacerlo con los puños. ¿Por qué? Porque están perdiendo esa distancia en su afán por ir por el rival. Lo ves de manera muy atinada. Están chocando con el pecho como si fuera la línea ofensiva y defensiva en el mundo americano. Pero hay una cuestión interesante. Yo creo que tenemos que poner en la mesa el tema de la estatura, que es bastante más para Cáceres y por supuesto el alcance. Ahora, ojo cuando el hombro, ya sea de Julio o de Cáceres, choca con el rostro del rival. Se están golpeando mucho de esa manera. Es de las pocas veces que Junior ha tenido que volcar hacia arriba a ver a su rival. Exactamente. Están contadas las ocasiones. Con para por ahí también, era muy alto. Sí, y tendría que tomar ventaja precisamente Mario Cáceres de eso. De boxear la distancia y no dejarlo precisamente que entre. O al entrar, recibirlo, levantarlo. Quizá ya aquí con un O, pero con un golpe corto directamente a la zona de la zona. Bueno, también estamos hablando de que son un peso ya más arriba, así que le están tocando ya más altos. Está complicado. Caliente MX, patrocinador oficial de la pelea entre Chávez y Travieso, te invita a formar parte del mejor sitio de apuestas en México. Descárgala, regístrate y recibe 400 pesotes de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Lo lleva contra la unión de las cuerdas. Ahí se nota ya cierto desgaste en el rostro precisamente de Julio César Chávez. ¡Uh, cuidado! ¡Cuidado! Hay un cabezazo por parte de Mario Cáceres. Se está quejando al Junior. Hubo ahí un golpe prohibido por parte del Junior. Se molestó Cáceres y ahora viene. Le están descontando un punto. Tendría que ver la repetición. La verdad, me parece que en esa ocasión el árbitro se precipite, en mi muy honesta opinión. ¿Tú lo viste intencional, mi querido Rafa? Sí, hubo un cabezazo. Déjame revisarlo por eso, pero bueno. Finalmente el que manda es el tercero sobre la superficie, no yo. Lo vio ahí, me parece que de manera adecuada. Y ahí está arrestando precisamente el punto. Ahí está. Levantándole el rostro, el Junior entraba. Y lo que señalábamos, Jackie, le levanta el rostro, le levanta la mandíbula con ese golpe de óper. Sí, pero también veo que está metiendo un poco en la cabeza al que va a dar ese óper. Totalmente de acuerdo. ¡Uy, cuidado! De nueva cuenta, lo abarató a la mala. El referee estaba pidiendo. Esto puede terminar muy mal Ernesto Amador porque ya está rozando en el terreno de lo ilegal. A ver, esto me parece que ya es personal. Hubo roces en las conferencias de prensa, en el pesaje. Y es personal definitivamente. Pero, ¿sabes qué? Se agradece porque finalmente es el combate que esperaba la gente de Julio César Chávez Jr. Además de Cázares, que sabe que es una oportunidad enorme de encumbrarse en la cima del roceo. ¡Oh! Se conectaron ambos de manera sólida para cerrar este segundo episodio. Con el sonar de la campana y que venga la rúbrica de Yaquilaba, la princesa azteca. 10 puntos para Chávez, 8 puntos para Mario. Le quitamos un punto. Y pues la pelea sí se está tornando un poco sucia por la cuestión de las cabezas. Así es, aquí está justamente Mario Cázares que tendrá que ponerle un poco de materia grisa al asunto. Un poco de hielo a esas ansias de matador que trae. Ya lo vimos cuando subió al coelétero a hacer un par de pases. Pues ahora se nos tiene que aplicar a Julio César Chávez Jr. Que hasta el momento ha manejado precisamente las contras de Mario Cázares. Que ahí logra meter la mano izquierda. Chávez Jr. no pierde posición. Y va tras él. Buscando conectarlo de nueva cuenta. Ahí, clavando la cabeza y aplicándole un ligero gancho a Mario Cázares. Soltando la mano derecha con contundencia. No alcanza todavía a ser claro en sus evoluciones. Mario Cázares y el Junior también conectando arriba y abajo. Pero no deja de ser sucia la pelea, Ernesto. Completamente de acuerdo. Y además me parece que al empujarlo tanto está buscando alcanzar a Julio. Se le está recargando con la estatura y demás. Aunque pesa más Julio. Pero cuidado, están desgastando a Julio con lo físico. ¿Y tú qué harías con 20 GB de Internet? Cámbiate a Intelmobile y paga menos por más GB. Contrasta tu paquete por 249 con llamadas y mensajes incluidos para México, Estados Unidos y Canadá. Además disfruta de 20 GB para navegar. Y lo mejor, sin plazo forzoso. Conéctate a lo último en tecnología 4.5. Y felicita nuestra página web intermobile.com, intermobile, everything connected. Ahí soltando la combinación. Y cuidado, cuidado con voltearse ahí Chávez Junior. Porque Mario Cázares no se lo va a pensar los veces. Si lo agarra distraído y en cualquier instante suelta metralla. Así que concentración absoluta en este play, Ernesto. Me llega un olor nauseabundo, fétido y penetrante a nocaut. Sí, me parece que esta pelea se puede definir por nocaut. Cualquiera que parpadee, se va a la lona. Vamos a ver qué sucede. Pero realmente los ánimos están muy caldados. Y Mario Cázares ahí soltando con la mano izquierda. Plantado en el centro del cuadrilátero. Empieza a perder movilidad y traslado. Julio César Chávez Junior. Y eso puede jugarle en contra. Suelta la combinación ahí. Mario Cázares, hemos visto a Chávez Junior que ha estado tirando golpes. Y no debe de dejar de hacerlo porque pueden venir los problemas. Sí, sí, efectivamente. Bueno, hemos visto que lo conectó ahorita una derecha, una muy buena derecha. Pero no la ha repetido. Yo creo que necesita trabajar sobre la defensa. Estamos soltando la recta final aquí del tercero. Mario Cázares soltando la colombia, buscando arriba y abajo. Pero cuando apenas siente cerca al Junior, busca el abrazo. Me parece que también tendría que buscar la forma de castigar en el link fight. Porque, cuidado, hay un rabbit punch. El tercero se señala y suelta la mano izquierda. El Junior y también hace lo propio Cázares. Estallando la izquierda del Junior y así termina el tercero. Y ya hay un corte en la ceja de Cázares. Y aquí nada, muéstranos tu firma. ¿Cómo viste este episodio? Me inclino por 10 puntos para Chávez y 9 puntos para Mario. Creo que vimos un round muy parejo. Pero yo considero que Chávez tiró 2, 3 golpes mucho más efectivos que Cázares. Ahora no se pueden ver ustedes, pero yo ya no soy un poco más cansado como César Chávez Jr. No sé si sea mi percepción nada más, Yaki. No, yo también lo vi en este último round, pero sí vi que conectó. Ahí está conectando por lo pronto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Combinación cuádruple por parte de Mario Cázares tratando de acercarse. Mientras tanto el Junior lo invita a que venga. Lo invita, lo está retando, le está diciendo que no le está haciendo absolutamente nada. De nueva cuenta, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Es el tipo de pelea que le conviene, creo, más al Junior de lo que al propio Cázares. Sí puede ser. Sin embargo, sabe Cázares que tiene que poner todo. Alma, vida y corazón en el coadilátero. Ahora, hay fuego ahí en el corazón, insisto, de este tinglado, de este encordado. ¿Por qué? Porque los dos están queriendo bloquear. Los dos están buscando ese golpe de locaut. Y bien lo dijo Jackie Nava, ese último izquierdazo de Julio pudo marcar la balanza de Julio en el último episodio. Muy peligroso. Precisamente lo que estaba haciendo Julio César Chávez Jr. en Gran Hotel Tijuana. Podrás disfrutar de deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, en el lugar que hay mucho más. Todo en un solo lugar. Además de una vista increíble de la ciudad. Cuando llegues a la baja, visita Gran Hotel Tijuana. Una garantía de calidad, como lo que estamos viendo arriba del cuadrilátero. Impactos que buscan acabar con el rival. No solamente marcar puntos Jackie Nava, sino acabar de una vez por todas con un nocaut. Sí, es lo que están buscando, es lo que veo. Pero bueno, también ya sus rostros los veo como muy lastimados de ambos. Y es a causa de los de las cabezas, ¿no? Soltando el llave repetido a su ocasión y Mario Cáceres tratando de aprovechar esa enorme longitud de brazos. Esa ventaja que luce de su lado y de nueva cuenta. Cuidado, levantando el codo de manera rayando en lo ilegal el junio. En Piwaza, un codazo, dice el japonés. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. El referee los llama a esquina neutral. Vamos a ver qué indica, pero sí creo que la pelea está no sucia. Sucísima. Se está ensuciando demasiado y ambos están sacando lo peor de su repertorio en cuanto a Artimaña se refiere. Y ahí sí, a ver de qué cuero salen más correas. Por experiencia, pues el junior tendría que tener mucho más. Pero Mario también dice, en este lado también hace aire. Por lo pronto, otra vez a distancia en el centro del cuadrilátero. Últimos segundos de este cuarto episodio que se ha ido bastante... Bastante sordo por algún momento, bastante pesado. Pero es así como la calidad de los golpes que están soltando ambos atletas. Nueva cuenta, llevando las cabezas por delante. Prácticamente presentando la frente al rival. La distancia, bien, buen gancho por parte del junior. Sin embargo, le encendió la mecha a Mario que respondió con una combinación de tres golpes. Otra vez choque de cabezas. Bueno, perdi izquierda por parte de Cazaré. Le levanta el rostro de nueva cuenta, pero el junior está montando, está soportando a pie firme. E inmediatamente piste, carga con esta enorme diferencia de peso que hay precisamente en su fútbol. Está a punto de acabarse este cuarto episodio. A ver qué se guardaron. Ahí está, entrando con el jab. Ancho peligrosísimo de junior que se alcanza a cambiar de manera provincial. Cuidado, la tora. ¡Vaya gancho de izquierda! ¡Qué manera de cerrar por parte de ambos boxeadores! Cuatro, cuatro son historia. Ya Julio César Chávez también con una inflamación importante ahí en el ojo izquierdo. Suena la campana. Regálame tu autógrafo con tu firma, Jackie Nava. Firmamos, firmamos. Esta vez nueve puntos para Chávez y diez puntos para Mario Cáceres. Veo a Chávez, fue muy pareja, pero en lo general vi a Chávez un poco más hacia atrás. Conectó mejor el gol de Cáceres esta vez. Ahí está. Así que estamos ya en el capítulo número cinco. Recuerden, pelea pactada a diez episodios. Y aquí está ahora Chávez Jr. en el centro del regátero. Marcando bien con la mano izquierda Mario Cáceres en dos y tres oportunidades. Se está tomando ahora con calma la situación. No se está atropellando Mario Cáceres con esas ansias de matador con las que arrancó el combate. Así que se puede abrir una posibilidad aquí para Cáceres que inmediatamente, si tiene cerca a Chávez Jr., inmediatamente busca el abrazo. Se fue el primero de este quinto capítulo el resto. Fíjate que dicen que si tu mano izquierda es buena, eres un gran peleador. Y habían olvidado el jab y lo hace de manera magistral Cáceres. Los grandotes tienen que mantener la raya. Los demás bajan hasta arriba con el jab y está haciendo bien Cáceres. Lo decía Rodo. Tiene que respirar profundo y asentarse un poco Cáceres. En este capítulo haciendo un buen trabajo. Ha marcado en varias oportunidades con la vez que hay en forma de recto para luego buscar trayectoria con el colado o también con la mano derecha en forma de ópera. Así que haciendo un buen trabajo y la condición física será fundamental también en este pleito. Y vemos a un Mario Cáceres con más movilidad, con más circuncia de golpes hasta el momento en este capítulo. Sí, sí, sí. Bueno, el problema que está existiendo en la pelea en general es que al chocar se chocan las cabezas y se abrazan. Y es donde empieza la pelea de asociarse. No hay movimiento. Ahí otra vez Cáceres con la mano izquierda trabajando el pleito y con el juego de cintura quitándose la combinación de Julio César Chávez Jr. Quien se ha mostrado inoperante en este capítulo el número 5 a retomar el camino. La misión para Julio César Chávez Jr. porque Cáceres empieza a tomar confianza en este pleito. Ahí está poniéndole lleno al asunto, soltando la combinación de izquierda y la derecha que de refilón alcanza a Julio César Chávez que ha dejado de tirar golpes en buena medida en este episodio, Ernesto. Correcto. Correcto. Ahora hablemos de historia. Julio César Chávez Padre tuvo una de las quejadas históricas de más resistencia y creo que Julio Laredos. Yo creo que si bien, va no queda en dos ocasiones, puede ser peligroso Cáceres, pero por el otro lado la quejada de Cáceres nunca ha sido probada. Y vaya que Julio también tiene poder. Vamos a ver, me parece, insisto, que se puede definir por nocapo. Sí, y exactamente, si algo ha mostrado Chávez Jr. en su carrera es resistencia también. Así que, pues todavía la moneda en el aire en esta contienda, la estelar aquí en Tijuana, Baja California. Viene Mario Cáceres, soltando la mano derecha. Ahí no alcanzó a llegar a destino final. Se fueron 5, TJ. Están las huellas de la batalla, precisamente ya en el rostro de ambos peleadores. Viene la poderosa, viene la reina azteca, viene Jackie Nava con su firma. Ahí voy, ahí voy. 10 puntos para Mario Cáceres, 9 puntos para Chávez. Vimos que recibió más golpes en este round Chávez, se dejó llegar mucho los golpes, así que creo que fue más potente. Vaya manera de levantar el rostro, tremendo golpe de Opper Cody viene a la continuación. Bien, un ha ganado, una embestida, sin embargo, el Jr. está soportando a Stoico y está regresando. No deja de tirar. Le puedes criticar lo que sea, pero hasta ahora no ha dejado de tirar golpes Julio César Chávez Jr. en este amador. Y me parece que está cortado del ojo izquierdo Julio César Chávez Jr. Vamos a ver, ahí vamos a ver qué indica el tercero sobre la superficie. Finalmente se detiene el combate momentáneamente y vienen los recuerdos, y no gratos de lo que sucedió con Jacobs. Le van a aplicar la revisión y, caray. El corte es importante, ¿eh? Sí, sí. Abajo. Vamos a ver si permiten que continúe la pelea, dependiendo de lo que diga el médico de ring. No sé si estés de acuerdo, Rafa. Aparecen los fantasmas de aquella noche con Jacobs, ¿eh? A muchos no dejó satisfechos, precisamente recibió muchas críticas. Se ve Julio César que quiere continuar y dicen que no. El referee está diciendo que no, que ya no puede continuar. Bueno, no han pasado del... Quinto ya. Sí, ya, esto es oficial. Van a tarjetas, ¿no? Debe de decretar, justamente, que el problema de Julio César Chávez Jr. es producto de un cabezazo occidental y entonces síntese a las tarjetas. Si el referee determinara que fue un golpe... Me viene a la memoria, querido Rodolfo. Y la victoria es de Cázares. 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 Vamos a ver qué es lo que sucede, porque no alcanzamos a ver justamente en la evolución si ese corte fue producto de un cabezazo o de un golpe. Consideramos nosotros que sí es producto de un cabezazo accidental y el referee, así lo señala, deben de irse justamente a las tarjetas para determinar al ganador. A ver, aquí está don Mauricio. Y ahí está Mauricio Suleiman. Nos está pidiendo si hay repeticiones. Podemos ver, aquí están justamente las imágenes, Mauricio, las imágenes que se tienen de apreciar si hay algún contacto, precisamente un choque de cabezas o algún golpe. La imagen, si la podemos retrasar y le pedimos a producción que retrasen las imágenes porque el contacto fue con anterioridad. Para poder determinar qué fue lo que produjo ese corte, sería muy importante poder apreciarlo, poder verlo y ver qué es lo que exactamente sucedió en este combate, donde se alcanza a apreciar precisamente que el, pues ahí no, porque ahí es con la nuca. Alcanza a conectar ahí Chávez Jr. Vamos a ver la evolución justamente del round y ver si en ese momento todavía no aparecía el corte de Julio César Chávez, Ernesto. A ver, lo que es cierto es que es una pelea que se fue ensuciando conforme avanzó. No tenemos claro con la imagen lo que sucede, pero sí vi el corte inmediatamente. A ver, creo que la pelea fue sucia y lo digo con todo respeto de los dos lados. A ver, ¿estás de acuerdo, Jackie? Así es. Así es, sí, definitivamente. Pero en sí, pues no alcanzamos a ver si fue realmente un golpe o fue la cabeza. Y además sobre todo con intención campeona. Así es, sí, no, es lo que estaba trabajando Mario. Pues ahí se apreció una mano derecha importante de Mario Cázares y Mario, perdón, Rodo, se acercaba y lo vencía. Fue derechazo. Él se acercaba a decirnoslo, desesperado. Fue derechazo. Bueno, pues ahí está el golpe. Lo que es cierto es que la cortada es bestial. No sé, Jackie, qué opinas de esa cortada, ¿no? Me parece que la determinación de parar el combate es correcta. La determinación de parar el combate es correcta. No alcanzamos ese golpe de derecha de Mario Cázares, es decir, es contundente y justamente a la región donde está el ojo izquierdo de Julio César Chávez. Pero al tomarlo nosotros justamente por la espalda, no sabemos si fue justamente lo que provocó ese tremendo corte. Ahí ya lo traía, ¿eh? Ahí ya lo traía. La toma no es contundente porque, como dices, es de espalda. Sí se ve aparatoso, sí se ve escalofriante. Pero lo que también hay que señalar es que en cuanto sucedió, inmediatamente vino Mario Cázares a decir, fue el golpe de derecha. Es correcto y desesperado, además lo decía aquí pegadito al ringside. Y, bueno, habrá que esperar qué decide la comisión, qué sucede con el referee y lo que sumen las tarjetas. Y aquí la actuación del referee, compañeros de esta mesa, se queda totalmente alejada de un trabajo profesional. Porque es el primero y es el que está de primera mano para indicar qué es lo que sucedió. Y, pues, ahora sí que él le dejó la decisión a los señores jueces como diciendo, pues, ustedes yo ya... Es más, creo que ya se fue. Él ya está en su casa. Ah, no, ahí está todavía. Él ya está en su casa cenando. Pero mira, insisto mucho. Porque si existió el cabezazo, pues que lo determine, ¿no? Y si fue el golpe, pues lo mismo. Ahí no lo vemos todavía. Y como tú bien dices, Rodo, ya venía la lesión. Ahora, insisto mucho en esto porque recientemente en Vegas hubo una controversia enorme. Jamel Herring, el polvoquendo. Una pelea de título del mundo donde Jamel Herring dijo en la esquina, yo ya no quiero seguir. Después fueron a las tarjetas, después cambiaron la edición, dijeron que fue cabezazo intencional. Pero creo que la palabra intencional o no es la clave hoy. Totalmente de acuerdo. E insisto, la labor del tercero sobre la superficie, pues, alejada de lo que esperábamos para poder justamente auxiliarnos en la determinación. Y ahí está justamente el señalamiento de Mario Cázares, Rafa. Es que todo hubiera terminado tan fácil y tan simple con la decisión del tercero sobre la superficie. Si él vio un golpe, tendría que haber dicho, aquí está, se acabó, no quiere continuar, ¿no? Si él vio un cabezazo, tendría que haber dicho, es cabezazo accidental, nos vamos a las tarjetas. Pero como dice Rodo, todo estaba en poder del referee y ahora se ha convertido en una auténtica controversia. En una controversia, porque ya le dijo a los jueces, pues, ahí háganse buenas luces. Escuchamos con atención. Vamos a ver qué nos dice el anunciador oficial, Pablo Torres. Vamos a ver qué nos dice el anunciador oficial. Damas y caballeros, el médico de ring ha detenido las acciones con el tiempo de un minuto de 41 segundos en el sexto round. Nos vamos a ir a una decisión técnica por un cabezazo accidental. El juez, José Covillán, califica el combate 57 a 56. Alejandro Rochín, 59 a 54. Y Sergio Lechuga, 57 a 56. Por lo tanto, su vencedor por la vía de la decisión unánime, de Culiacán, Sinaloa, Mario Cáceres. Pues igual las tarjetas le han dado el triunfo a Mario Cáceres. Ahí está el anuncio. Las tarjetas lo tenían arriba a Mario Cáceres. Así que, pues de esta manera se quita precisamente esa polémica.